Y aunque obstaculizan el paso de los peatones y en varias ocasiones han sido desalojados, vendedores informales ubicados en el kilómetro 9 de la autopista Duarte permanecen en el lugar. Sin embargo, aunque varios de ellos prefieren permanecer allí, algunos afirman que estarían dispuestos a abandonar la zona si las autoridades competentes les reubican donde puedan conseguir el sustento. Nosotros aquí los que estamos enfermos, yo mismo me he enfermado con eso. Yo tuve una vez que estuvo enfermo, tuve que ir al médico y tengo tiempo enfermo porque trabajaba ahí al lado y tuve que quitarme. Y me pongo aquí, entonces el humo le hace mucho daño a uno. Sería beneficioso para nosotros porque quizás tendríamos un sustento y no estaríamos de la forma que estamos aquí en el sol, sino en una parte más cómoda. No, es que otro lugar no nos va a convenir porque lo que nos va a jabotar es un sitio que quizás vamos a tener que hacer ahí, ¿no? Y abandonar nuestra labor, nuestros intereses. Yo que tengo aquí ya 36 años, es un interés que se quedarían perdidos. Se recuerda que en varias ocasiones la Alcaldía del Distrito Nacional ha desalojado a los vendedores informales que ocupan las aceras en los alrededores.